Una iglesia que no intenta hablar de manera comprensible a los hombres y mujeres de su tiempo es una iglesia enferma. Así lo aseguró el Papa al recibir el jueves pasado en audiencia a los participantes en la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. El papel de la mujer es central, dijo, pero no debe reducirse a una mera ministerialidad. Al igual que los padres conciliares que abordaron el tema de la liturgia, lugar por excelencia para el encuentro con Cristo vivo, exhortando a la formación de los fieles y promoviendo acciones pastorales, también Francisco insiste en la necesidad de la formación litúrgica y subraya, lo importante que es para todos. No se trata de una especialización para unos pocos expertos, sino de una disposición interior de todo el pueblo de Dios. Esto, por supuesto, no excluye que sea prioritaria la formación de quienes en virtud del sacramento del orden están llamados a ser mistagogos, es decir, a llevar de la mano a los fieles y acompañarlos en el conocimiento de los santos misterios. Pero también es necesario pensar en nuevos itinerarios formativos para el pueblo de Dios, exhorta al Papa, y esto a partir de las asambleas que se reúnen el domingo, Día del Señor, en las fiestas del año litúrgico, que son la primera ocasión concreta de formación litúrgica y después en las fiestas patronales o en los sacramentos de la iniciación cristiana, ocasiones en las que la gente participa más en las celebraciones y que, si se preparan con cuidado pastoral, permiten, afirmó Francisco, redescubrir y profundizar el sentido de celebrar el misterio de la salvación. El viernes, el Papa recibió a más de 300 peregrinos argentinos venidos para la canonización el domingo de la Beata María Antonia de San José de Paz y Figueroa, la primera santa de Argentina. Seamos testigos de este regalo, dijo, para el pueblo argentino, pero también para toda la Iglesia. La caridad de mamantula, sobre todo en el servicio a los más necesitados, hoy se impone con gran fuerza en medio de esta sociedad que corre el riesgo de olvidar que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Un virus que engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones. El domingo, en la ceremonia de canonización, en su homilía, el pontífice dijo que, si nos dejamos tocar por Dios, también nosotros, con la fuerza de su espíritu, podremos convertirnos en testigos del amor que salva. Y nosotros, que amamos y seguimos a Jesús, sabemos hacer nuestro su toque. No es fácil, por eso debemos vigilar cuando en el corazón se asoman los instintos contrarios a su hacerse cercano y a su hacerse don, por ejemplo, cuando tomamos distancia de los demás para centrarnos en nosotros mismos, cuando reducimos el mundo a los recintos de nuestro estar bien, cuando creemos que el problema son siempre y solamente los demás. En estos casos, tengamos cuidado, porque el diagnóstico es claro. Se trata de la lepra del alma, una enfermedad que nos hace insensibles al amor, a la compasión. El Papa Francisco recibió el sábado en audiencia a los dirigentes y al personal de la Inspección de Seguridad Pública de la Policía del Estado Italiano en el Vaticano, que se ocupa del orden público en la Plaza de San Pedro, en Roma y en Italia, durante las visitas pastorales. El pontífice le dijo que es necesario que haya quienes frente al mal no se queden mirando sino que asuman la responsabilidad de intervenir, proteger a las víctimas y poner orden a los transgresores. La palabra gracias, repetida varias veces por el Papa, marca el inicio de su discurso. En primer lugar, gracias por su fiel y paciente trabajo que garantizan a todos los que vienen al Vaticano, dijo el Papa. Un trabajo, añadió, con muchas implicaciones, compuesto de prevención, paciente, vigilancia sobre el terreno, gestión de situaciones inesperadas, a veces peligrosas, afrontadas, en la mayoría de los casos con discreción y sin llamar la atención.